¿Cómo se llama? ¿Valmar? 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 La mamá cumple hoy día 86 años. No sé. O día y... o tarde... No sé. No sé, pues... Las operaciones van a ser como... Y... Hoy día nace la Olivia. Como regalo de cumpleaños para la abuelita. ¿Para que respire? ¿Tiene un poquito con el... No. ¿Es para que respire? Para que respire. Para que respire.